¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy Micecrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo algo que seguramente no hayáis visto todavía en ningún vídeo de Fall Guys El otro día de repente, ¿vale? Después de jugar una partida tranquilamente Me metí en otra partida y me di cuenta de que el control de la cámara Básicamente el joystick derecho del mando Cuando le daba para la derecha giraba a la izquierda Cuando le daba para la izquierda giraba para la derecha Básicamente iba la cámara del revés Si yo quería mirar hacia la derecha tenía que dar hacia la izquierda Era muy extraño No podía cambiarlo de ninguna forma porque no podía entrar al menú del juego desde la partida Y dije, bueno, pues como no puedo cambiarlo Oye, ¿y si probamos a ganar una partida así? Bueno, pues básicamente terminamos ganando la partida con la cámara del revés Todo el mundo vale que me diga ¿Cómo sabemos que realmente tenía la cámara del revés y no es falso? ¿No te lo estás inventando? En el vídeo, gente, tenéis un mando donde podéis ver en todo momento Lo que estoy clicando y los joysticks como van Entonces no hay trampa ni cartón en este vídeo Básicamente lo veis y veréis que va totalmente del revés Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que abajo en la descripción en primera línea Tenéis un vídeo, ¿vale? Que he subido en YouBeat Donde os digo los consejos para ganar el 90% de las partidas en Montaña Majareta, ¿vale? En la prueba de coger la corona Básicamente doy unos teams, es un vídeo cortito de unos 5 minutos, 6 minutos Donde os enseño cuáles son los mejores caminos y cómo ganar casi todas las partidas en esa final, ¿vale? Así que si queréis mejorar en Fall Guys o queréis ganar partidas en Montaña Majareta Ir a mirar cuando acabéis este vídeo porque está bastante guapo En fin, gente, dejad un like que os agradezco mucho Espero que os guste muchísimo el vídeo Seguidme en Twitter, Instagram y Twitch Que me llamo igual, MrGlo10 Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Se me ha vuelto a cambiar la de esto Voy con los controles al revés, tío Se me ha vuelto a cambiar, tío ¿Pero por qué? Ayer me pasó esto ya una vez ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejan pasar? Bro, lo que no puedo pasar Se me ha cambiado el eje, tío O sea, si miro a la izquierda es para la derecha Estoy flipando No puedo pasar, tío Es que soy un... no sé, tío Vale Ok, de llegar llevo Pues nada, estoy con los controles invertidos Qué guapo, tío Es que, tío, es muy random Mírate el joystick Estoy andando a la izquierda y a la derecha Vale ¿Veis? No me dejan Iniciando start Escape tampoco deja No me deja entrar al menú O sea, tengo que jugar con los controles invertidos Hasta que acabe la partida Perfecto Es que, tío, es que es más random este juego, tío Dios, Dios, Dios Qué locura Es que es una fumada muy grande esto, tío Es que nos hemos... ¡Dios! Qué fumada más grande, tío Vale A ver, izquierda Hay que pensar... Hay que pensar al revés Hay que pensar al revés Vale Vale, tengo que girar para allá O para la izquierda, vale, ok Hay que pensar al revés La clave es pensar al revés Vale O sea, ahora... Ahora... No, 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 no ¿Qué pasó? Es que, tío, no sé moverme, tío No puedo pensar al revés, tío Vale, a ver Yo creo que llego No, 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 no Vale, allí Vale, ahora A izquierda Vale, bien Vale, bien Ahora a izquierda Ok, bien Vale, ya está, ya está Perfecto Vale, vale, ya está Ya está Bien, bien, bien Eh... Ay, Dios mío, tío O sea, es que esto me va rando Como gané así me voy Salte de la partida Es que no puedo Está bugueado O sea, no me deja salirme A ver si le doy aquí a salir Vale, aquí sí que me deja Pero igualmente No voy a salirme Voy a jugarla entera Así, a ver si cabez qué pasa A ver hasta dónde llevo A ver hasta dónde llevo ¿Ha ganado algunas hoy? He ganado las dos primeras He ganado... Llevo dos La primera y la segunda No creo que gane ni de coña Es que es muy difícil, tío Creo que solamente la prueba Que podría ganar Sería la de... La de la cola, yo creo Porque es la más random, ¿sabes? Tiene un chiste Hola, que doro Quería usar esta carta Para deciros que hace un mes Mi hermano cayó en las drogas Y quería deciros que si escucháis La tentación de las drogas Acepta Ela Que madre mía como tira Eh, vale, muy bien A ver Hay que pensar al revés Vale, ok Vale, a ver En esta prueba lo bueno es que Solamente que hay que mirar recto Así que... Da igual Vale Esta prueba en verdad No hay problema Yo creo Va a pasar mal Yo creo que En esta prueba No debería haber complicación Vale, hay que girar a la izquierda Lo voy pillando el truco ya A girar el joystick En dirección contraria Vale, vale, bien Bien, bien, bien Lo voy pillando Ya me he acostumbrado Ya No puede ser Vale, yo creo que todavía no es final Yo creo que sea puntillas Ahora puntillas Si que va a ser chungo Yo creo que esta va a ser Va a ser complicado Si es puntillas Va a ser complicado Es que mirad esto, gente Mirad el mando O sea, lo giro a la izquierda Y a la derecha Giro a la derecha Y se va por la izquierda O sea, lo tengo al revés Y no puedo cambiarlo En plan, está Está full bugueado el juego ahora mismo Está bugueadísimo Vale, sí O sea, esta prueba No hace falta mover mucho la mira En plan Solamente con mirar recto Y así Vale Como ayer Sí, ayer me pasó ya lo mismo Tío, es un bug del juego Creo Es que pasa No sé Porque al final Si Mira, le estoy dando a start Ahora mismo No me deja meterme en el menú A ver si cambiarlo No sé Si pudiese meterme en el menú Podría invertirlo Otra vez del mando Y ponerlo normal ¿Sabes? Vale, vale, vale A ver La mira Un poco hacia aquí Arriba Ahí está Vale, vale Es que cuando muevo la mira Dios, me rayo Vale, vale, vale Vale, vale Vale Perfecto Vale, bien, bien, bien Un poquito así Vale Parte fácil Somos 13 en la final Vale Por nada Somos 13 en la final Vale, vale, vale Esta final se puede ganar Tú, tú, tú Esta final se puede ganar Hostia Como gané una partida Con los controles al revés Me rayo, eh Espérate Esta final se puede ganar también No te creo Tú, tú, tú Me rayo, eh Tú, tú, tú Vale, vamos a intentarlo Va Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Guau, guau Es que es una locura en verdad Es complicado Es complicado Vale, vamos a ir Vamos a ir aquí Es un poco rayada, eh Lo de mover Dios Qué rayada, tío Vale, vale, vale Vale Es que va a ser complicado, eh Porque en cuanto En cuanto vaya rápido Y mueve la mira por algo O sea, un poquito Ya me voy a rayar, tío Ya me voy a rayar Qué flipa Aquí viene Vale A ver cuál se cae Se cae aquella Vale Vamos allá Vale ¿Vale? Ok Me estoy acostumbrando No mancoña Bueno, a veces me entra como un lapsus en la cabeza Pero Me estoy acostumbrando a jugar así Eso lo veo Es como que le estoy viendo el truco ya A veces me entra un poco de lapsus en la cabeza Porque no sé muy bien lo que estoy haciendo con los dedos Pero Vale En verdad No puedo girar la cámara mientras Mientras corro ¿Sabes? En plan Tengo que estar quieto y girar la cámara Porque no puedo pensarlo, tío En plan No sé No puedo hacer más de una cosa a la vez Encima con la cámara así Al revés Vale Queda en cuatro No puedo ir a medir la cámara así ¿Qué es lo que le puse? Debería Me parece que mi team está muy bien En parkour Y 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 ¡Suscríbete! Vale Qué rayada, tío, moviendo la cámara, tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Go! ¡Vistoria con los controles al revés! Bueno, ya está Aquí estamos, gente, dejad un like Para más cosas así random No voy a cortar esto, ¿vale? Se va a ver esto en el vídeo, ¿vale? Porque ahora vamos a ver, en plan, que aquí, en ajustes Mandos Está el invertir eje horizontal activado, ¿sabes? Vamos a desactivarlo Y ya está, ahora ya lo tenemos bien Y bueno a todos, gente, ¿te lo estáis? Soy Vistacero10 y soy miembro de Team Heretics Hoy, gente, os traigo unos tutoriales Para que mejoréis en Fall Guys ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!